El hecho de que a día de hoy se esté tramitando una ley de desperdicio alimentario en el Congreso, lo mismo, también es muy alentador, también implica que las administraciones públicas están asumiendo su parte y confiamos desde Tubutubo que una vez esa ley se apruebe, pues también fomente la acción conjunta y que cada uno asuma su parte. Con suerte.